Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo, posiblemente el vídeo más importante de cada año, ya que como estáis viendo hoy vengo a hablaros de la nueva navaja del canal 2022 y para ello pues he sacado de la vitrina las cuatro piezas anteriores para que las veáis y disfrutemos todos juntos de ellas, ya que la verdad es que nunca las había enseñado todas juntas y la de este año al ser la quinta pues hace un número digamos más redondo, aquí tenemos la número 2018, la número 2019, número 2020 y número 2021 y si queréis ver y conocer la del 2022 como siempre solamente tenéis que esperaros a después de la intro Bueno pues ya estamos de vuelta y ahora sí con orgullo vengo a presentaros la quinta edición de la navaja del canal, la Big Spain 2022 Limited Edition que desde ya, desde este momento se acaba de poner a la venta en la web solamente de Cuchillería Gómez de Pamplona nuestro colaborador oficial en España y he de deciros para sorpresa de muchos que este año existen dos versiones de la navaja del canal, una va a ser para todos los públicos y otra no, luego os diré por qué y os enseñaré las diferencias entre una y otra De momento esta vamos a apartarla por aquí y vamos a coger la que desde ya se acaba de poner a la venta, que viene presentada, porque me gusta mucho este sistema de presentación, en una cajita con ventana De esta manera podemos tener, al igual que hablaba el otro día de las Damasco, por cierto no sé si habéis visto el último vídeo del canal, que para muchos ha pasado desapercibido, el vídeo de la nueva Damasco del 2022 Si no lo habéis visto os dejo por ahí arriba una tarjetita para que lo veáis, ¿vale? Bueno pues a mí me gustan mucho las cajas, las presentaciones que tienen ventana Entonces en mi propia navaja, pues como no, tenía que ponerle ventana Vamos a girarla por aquí, porque, 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 la primera diferencia con una caja normal que vemos es la pegatina Todos los años procuramos poner la pegatina del color de la navaja Y este año la pegatina es de color negro, bueno, con un reborde rojo, ¿vale? En este caso como estáis viendo esta es la pieza número 2 de 220 y es que la navaja de este año, al igual que la del año pasado, está limitada y numerada a 220 unidades para todo el mundo Y podréis comprarla desde cualquier parte del mundo a través de cuchillería Gómez como os había dicho Ha llegado el momento chicos de darle la vuelta y de que veáis en todo su esplendor la nueva navaja Big Spain Limited Edition 2022 Que me parece brutal, de las más bonitas de todas las ediciones Aunque, os contaré algo, y es que el diseño que vais a ver ahora estaba preparado, digamos, o presentado para hacerlo en cachas de madera ¿Vale? Pero, luego os mostraré la de madera, os lo estoy contando Estoy hablando y quería mostraroslo, pero no porque si no os hago un poquito de spoiler Vale, estaba preparado para las cachas de madera Cuando hicimos las dos pruebas, la idea era hacerlo en madera Pero cuando vimos las dos pruebas, realmente en madera no nos acabó de gustar Y hacerlo en madera supone aproximadamente entre 14 y 15 euros más Entonces nos gustó mucho más en negro ¿Por qué he decidido hacerla también en negro? Porque la primera edición De la primera edición, mejor dicho, solo salieron 134 unidades Hay gente que la tiene doble En mi familia teníamos 4 o 5 Por lo tanto, aproximadamente, habrá 125 personas que la tienen Por lo que dije, la quinta El diseño me gustó mucho hacerlo en negro Y dije, la quinta, para cerrar el círculo de 5 Que es un número muy bonito Quiero que también sea negra Para que toda la gente que no pudo conseguir la primera ¿Vale? Pueda tener una negra en su colección Así que la de madera no nos gustó tanto Pero sí es verdad que cuando probamos en negro En negro nos encantó Y por eso elegimos el negro Porque nos gustó mucho Y porque digamos que es un homenaje a la primera Al ser la número 5 Vamos a sacarla, chicos, de la caja No me enrollo más Y voy a enseñarosla en la mano Para que veáis bien Vamos a poner la cajita por aquí Y vamos a cogerla Porque de verdad, está chulísima A mí me gusta muchísimo Bueno, que voy a decir yo si soy el padre Lo que hemos hecho aquí es Poner en la caja superior Bueno, es impresión digital Con cachas negras ¿Vale? Y lo que hemos hecho aquí es El branding Big Spain tiene un branding No solamente un escudo Sino un branding, una marca Lo que hemos hecho es No sé si hay luz bastante Ahí está, ahora sí la veis mejor Bueno, chicos Aquí la tenéis Como os digo En la caja superior Podemos ver el branding de Big Spain Luego un poquito torcido Para que quede mejor Big Spain YouTube Channel Al final hay gente Que no sabe lo que es Big Spain Que no tiene ni idea De navajas ni nada Y lo que queremos es Digamos, justificar O mostrar que es un canal de YouTube Todo esto en la caja superior Ojo porque le hemos metido Herramientas en color negro Diréis Oye Marcos ¿No queda mejor en color rojo? No, 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 no También hemos hecho la prueba Y queda más liso Más limpio Metiéndolas en color negro Todo esto en la caja superior Si nos vamos a la caja de atrás Bueno, mejor dicho Así Si nos vamos a la caja de atrás Chicos Esta no solo es La quinta navaja Del canal Sino La navaja De los 50.000 suscriptores Porque como todos sabéis La semana pasada Llegábamos a esta Increíble cifra En YouTube Así que esta navaja Es La navaja De los 50.000 suscriptores Para ello La idea fue Meter el logo de YouTube Y meter ese 50K Todo esto es un diseño Que a mi se me fue ocurriendo Y que como no Con la ayuda de mi gran amigo Como siempre César Sanz Es el que él Las ideas que yo tengo en la cabeza Las plasma En el diseño Luego final Y la verdad es que Creo que ha quedado guapísimo No sé que opináis vosotros Dejadmelo en los comentarios Si os gusta Si no Porque a mi me parece Una de las mejores ediciones Sin ninguna duda Que hemos hecho Muy limpio Un diseño muy limpio Y a la vez Muy elegante Es verdad Que el color negro Tiene un problema Entre comillas Que si lo tocamos mucho Pues llegan a mancharse Y a ponerse los dedos Sobre todo yo Que suelo ser Suelo tener bastante grasa En los dedos Pero 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 Si cogemos un hand ¿Vale? Con la microfibra Podemos limpiarla Sin ningún problema Y Ponerla en la vitrina Y quitarle Esas manchitas ¿Vale? Hago un poco de publicidad No aposta del todo Pero si es verdad Que mientras que estaba Preparando el vídeo Y unos planos Que luego vais a ver Al final Con la navaja giratoria No paraba de marcarla Y dije Coño ¿Con qué la limpio? Cogí un trapo Típico de casa Y quedaba un poco De pelitos Y dije Pero vamos a ver Si soy el rey De los hands En España Pues habrá que utilizar Un hand Entonces por eso Enseño estos hands De Ahí De EDC hands ¿Vale? Pero Es verdad que es cuña publicitaria Pero os aseguro que fue Porque no tuve más remedio Que limpiar la navaja Para hacer los planos Que así todo Algo manchados Salen ¿Vale? Estos hands Si queréis aprovechar De la que compráis La navajita ¿Queréis comprar un hand de estos? Podéis hacerlo a través de Gómez Bueno Dicho esto chicos ¿Qué más os cuento? ¿Cómo no esta navaja Va numerada? ¿Vale? Está limitada Como antes os decía A 220 piezas Y también Está Numerada En el sacacorchos Que por cierto Esto grabado Que hacemos nosotros Está genial Ya sabéis Que no viene de Víctorinós Porque Víctorinós No hace grabados En el sacacorcho Ni en las hojas De manera original Así que esto lo hacemos nosotros Y queda perfecto De verdad os digo Que parece exactamente O sea El original ¿Qué más cositas os tengo que contar? Bueno Tengo que contaros Cómo hacer la compra Y también Cuándo se van a servir Porque ha habido Un pequeño problema Que ahora os contaré Con estas navajas ¿Qué ha pasado? Bueno Pues que los listos De Víctorinós Y es un tirón de orejas Para ellos Esta navaja Se encargó Como os estoy diciendo Con las herramientas de cacha Pinzas y palillo En negro Y las mandaron Con las pinzas Y el palillo Normal ¿Qué pasa? Que en muela No tenían suficientes Palillos y pinzas Doscientos y pico Palillos y pinzas Para enviarnos ellos Y ahora No hay Y tienen que mandarnos Desde Víctorinós Así que Esta navaja ¿Vale? Varias de las navajas Porque no todas Porque aproximadamente Hay como para Cien Más o menos Se van a ir sirviendo Por orden De compra ¿Vale? Pero a lo largo De esta semana Y de la que viene ¿Vale? O sea que puede ser Que os tarde entre Diez y quince días En llegar a algunos Esta navaja De verdad que lo siento Muchísimo Tirón de orejas Para Víctorinós Porque El palillo y las pinzas Estas hay que pagarlas A ver si pensáis Que va gratis Se pagaron Estaba todo correcto Se dijo Oye Tienen que venir Con pinzas y palillo Y cuando llegaron aquí Venían con las pinzas Y palillo Normal Es verdad que Gómez Tenía varios juegos Pero no suficientes Para los 220 Por lo tanto Habrá aproximadamente Unas 100 personas Que tengan que esperar Entre diez y quince días A que llegue su pieza Aunque su pieza Está en Gómez ya Pero no tiene El palillo y la pinza Como tiene que ser ¿Vale? Así que ese es Un problema Tirón de orejas Para Víctorinós Ya va creo La segunda o la tercera vez Que cuando pedimos La navaja del canal Nos la lía De una manera Increíble Por cierto Como dato curioso He de deciros Que Mira Ya está llena de grasa Mirad ¿Veis? No os miento O sea El hang era publi A medias ¿Veis? Está llena de grasa entera Ya está llena de grasa Yo tengo los dedos Las manos muy grasientas Y en el negro queda fatal Ya está mejor Bueno Listo Pañuelo por ahí He de deciros ¿Por qué este año Viene el 2022 En el Sacacorchos Y por qué En el año pasado No ¿Vale? La respuesta es muy sencilla Desde el primer momento Cogimos la manía De que si el año Sale en la cacha No se la ponemos En el hueco Del Sacacorchos Este año El año No sale en la cacha Por lo tanto Se la ponemos En la parte de atrás ¿Cuándo hicimos eso también? Con esta Con la del 2000 Ya no sé en dónde vivo Con la del 2019 en 3D Aquí El año no iba en la cacha Y lo que hicimos fue Metérselo atrás Ahí lo tenéis ¿Vale? Recordad que la primera No iba grabada Porque no Se pudo Y no teníamos todavía Contacto para grabar Pero en este caso La mía sí que está grabada Algún día os la enseñaré La mía sí que está grabada Porque pude hacerlo a posteriori Y al final era para mí Y yo sí que tengo Todas grabadas En el Sacacorchos No os la enseño Algún día os diré Por qué no os la enseño Está perfecta grabada Bueno ¿Por qué os la enseño? Porque os voy a decir la verdad Cuando salen 220 piezas Cuando salen 150 Cuando salen 134 En realidad Siempre hay una más Que digamos Que es la original El modelo base Y es el modelo Número 0 0 0 Y la mía Todas las mías Estas que enseño aquí no Porque Las número 4 Las número 4 Son las que yo tengo expuestas Todas las 4 Que es el día de mi nacimiento El 4 de febrero Son las que yo tengo expuestas En las vitrinas ¿Vale? Todas Pero A excepción de esta Que es la 00134 Que es la original Pero todas las demás Las que yo siempre pongo en la vitrina Son las Repito Las 4 Y las 000 Que es el modelo original Por lo tanto De 134 Hay 135 Contando la 00 De la 220 Hay 221 Contando la mía Que es la 00 Pues eso Que sepáis que Existe una 000 Que siempre me quedo Yo con ella La 001 Siempre la tiene Mi padre Por cierto El modelo elegido Para esta Big Spain 2022 Al igual que la del año pasado Es el modelo Spartan Contiene 12 funciones Las 12 funciones principales De Victorinós Y ya sabéis Que es un modelo Que me encanta De hecho Tengo como 70 80 Spartan Diferentes Porque es un modelo Muy muy coleccionable Dicho esto Y contado esta anécdota Voy a enseñaros Porque existen Dos modelos De O dos versiones Mejor dicho De la navaja Del canal Este año Y es que sabéis Que hay un apartado Dentro de Dentro de De mi canal Que se llama Miembros del canal Y esa gente Lo que hace es Poner un dinero Mes a mes Y este año He querido hacer Algo diferente Para ellos Porque se lo merecen Porque hay gente Que lleva más de un año Y más de dos Pagando un dinero Mes a mes Una pequeña ayuda Para seguir Manteniendo Digamos El canal Y entonces La segunda versión Es especial Para ellos De hecho ya está guardada Y reservada Solo para ellos Y nadie que no sea Miembro del canal Puede acceder a ella La primera diferencia Que vamos a tener Es esta Que en la cacha Perdón En la cacha En la cacha Viene una pegatina Que pone Youtube Exclusive Members Vale Exclusivo Para los miembros De Youtube En este caso Os enseño La 001 220 Vale Que esta es La que se llama Mi padre Que mi padre Es miembro del canal Y Esta sería la normal La que todos vais a recibir Que la 002 Es para otra persona Que no es miembro del canal Vale Aquí no hay enchufes O no enchufes Esta es para un amigo Que no es miembro del canal Y esta es para mi padre Que si es miembro del canal Y por lo tanto Lleva la pegatina De miembro del canal Y lo más importante No solamente la diferencia Es una pegatina Sino que tiene otra cosa Muy muy importante Y es lo que realmente La hace chula Y es que Vamos a sacarla de la caja Y es que Lo más guay Lo que más mola Es sin ninguna duda El grabado Que lleva En la hoja Donde pone Exclusive Youtube Members Exactamente lo mismo Que pone en la pegatina Pero en la hoja Grabado a láser Que es un grabado Muy chulo Que también Nos hace La empresa Que nos graba En el sacacorchos Pues quería hacer Algo diferente Para los miembros del canal Así que Repito Existen dos versiones De la navaja De este año La versión normal La de todo el mundo Que no sea miembro del canal Y la exclusiva Para los miembros del canal Que como os digo Ya está apartada Y aunque os hagáis Miembros del canal ahora No vais a conseguirla Ya os lo digo Porque están numeradas Y limitadas Solamente Para ellos Bueno pues nada más gente Ahora si hasta aquí El vídeo de hoy El vídeo de esta Big Spain Spartan Limited Edition 2022 Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Si os ha gustado Si no Cual de las 5 Es la que más os gusta No olvidéis suscribiros Si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Nos vemos En el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinox Ah Y como diría Gandalf Corred insensatos Porque si no Os quedaréis sin ella Un abrazo a todos Chao Música 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 Gracias por ver el video.